La remolacha es buena para el cerebro debido a su alto nivel de antioxidantes, vitamina C y ácido nítrico. El ácido nítrico ayuda a la oxigenación de la sangre, lo que tiene un efecto positivo en la función cerebral. Además, el ácido nítrico refuerza el sistema inmunológico, y ayuda a combatir bacterias que atacan al cerebro, y que destruyen células y tejidos hasta favorecer la aparición de demencias. El jugo de remolacha es especialmente beneficioso para la salud cerebral. Un estudio publicado en la revista Biology and Chemistry concluyó que el jugo de remolacha mejora nuestra salud cerebral gracias a componentes como el óxido nítrico. Otro estudio desarrollado por el Departamento de Salud y Ciencias del Ejercicio de la Universidad Wake Forest en Winston-Salem, en Carolina del Norte, Estados Unidos, determinó que se pueden reforzar los efectos sobre el cerebro simplemente bebiendo zumo de remolacha antes de hacer ejercicio moderadamente intenso. Los adultos mayores que consumieron zumo de remolacha antes de realizar ejercicio moderadamente intenso demostraron mayor conectividad en las regiones cerebrales asociadas con la función motora, en comparación con los adultos que no lo tomaron. En resumen, la remolacha es buena para el cerebro debido a su alto contenido antioxidante, vitamina C y ácido nítrico. El jugo de remolacha es especialmente beneficioso para mejorar nuestra salud cerebral gracias a componentes como el óxido nítrico.